Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Capricornio, Sol, Luna, Ascendento, Venus, Capricornio que es tu lectura del café para este periodo, recuérdate que estas lecturas son generales y no son personales que te puede estar acertando desde aquí a unos 6 meses, vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme al futuro para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus, bueno Capricornio, lo primero que yo veo para ti es que Dios te va a estar dando una nueva oportunidad de tu encontrar la paz que tu deseas, mira, si tu no te sientes bien en casa, si te sientes de repente pues utilizada, utilizado por tu familia o por tu pareja, esto pudiera estar terminando pues prontamente con un nuevo amor que te llegue, yo veo aparte pues de todo esto que pudieras estar pues en una situación pues en la cual vas a estar pues como si fueras saliendo de un letargo o saliendo pues de repente pues de una mala situación, fíjate que de repente personas no lo van a estar creyendo esto, ok porque es como que nadie pudo haber pensado en la vida que tu te ibas a atrever quizás a dejar esa familia que no te quiere o a dejar de repente pues ese vecindario o ese trabajo que te tiene tan cansado, tan cansado, tu vas a tener mucha suerte con el número 95 también con el número pues 94, aquí pues yo veo que tu te tienes que cuidar demasiado tu salud porque pues yo no te siento para nada bien, principalmente si tu pues vienes ya de un tiempo de muchos dolores, si vienes o sea ya de un tiempo pues de muchas situaciones pues en las cuales pues no te has sentido pues para nada cómoda o cómodo aparte pues de todo esto yo te diría que pudieras estar sintiéndote como que pues tu vida ya no tiene un sentido pero estás equivocada, estás equivocado, todo el mundo tiene un propósito en este mundo, tienes que pensarlo pues de esa manera y tienes que luchar mucho con la depresión, ok, porque si te sientes como triste, como cansada, cansado de todo, como que te sientes de repente estafada o estafado por todo lo que viene haciendo pues las personas en las que tú has confiado, incluso no vas a poder pensar o creer mejor dicho que pues pudieras estar pues siempre habiendo pues dado lo mejor de ti, quizás hasta tu propio sigo, si pues de repente que ellos no se preocupen si tú necesitas un vaso de agua o necesitas algo y por lo único que se estén preocupando es porque pudieran estar pues teniendo pues algún beneficio de ti como padre o como madre, fíjate que si tú has pasado por cuadros depresivos en el pasado, tú tienes que estar teniendo demasiado cuidado con todo lo que viene siendo pues el tú pedirle a Dios que pues ya tu vida se acabe porque tú te pudieras sentir quizás tan cansada, tan cansado que ya pues no aguantas más, entonces esto tienes que tener mucho cuidado porque te puedes estar o sea arrepintiendo en tu futuro de que pues le hayas pedido pues a Dios esto porque realmente yo siento que si tú estás pasando o has pasado por una situación tan tétrica como la que pues yo veo aquí, realmente pues esto pudiera estar siendo pues escuchado, ok? Así que pues recuérdate que de todos modos la vida sigue, si tu familia pues no te valora pues la verdad es que tú tienes que buscar o sea un nuevo camino pues tú sola o tú solo la vida pues es así, lamentablemente a veces nosotros no tenemos pues el apoyo de las personas que nosotros sí apoyamos en la vida. Bueno mira, tú vas a estar hablando pues de todo esto bastante pensativa o pensativo en la muerte, yo siento pues aparte pues de todo esto que tú pudieras estar también pues ya decidiendo que tú te vas a estar separando también pues de una persona porque te vas a dar cuenta que tú no le importas pues para nada de esa persona, te vas a dar cuenta que quizás esa persona pues tiene otra persona por ahí, un nuevo amor y te vas a estar dando cuenta que pues prácticamente tú eres como si fuera el mantenedor o la mantenedora, bueno yo realmente sé que esta palabra quizás no suena muy bien pero es como que quien tú mantienes unida de repente esta familia o quien tú pues produces el dinero pues para esta familia pero realmente pues hay un poquito aquí como de egoísmo como que pues todo el mundo pues piensa como en ellos mismos y pues te dejan a ti como si fuera pues de un lado. Bueno mira, yo veo pues aparte pues de todo esto el número dos, yo veo aparte pues de todo esto que tienes que cuidarte mucho con la espalda pudieras estar teniendo algún tipo de procedimiento médico como alguna cirugía, habla de que tú pudieras estarte peleando quizás mucho con tu pareja, te vas a sentir muy sola, muy solo, habla de que pudieras estar recordando de repente como al principio como de tu relación yo te veo aparte pues de todo esto que vas a anhelar como mucho una persona que te dé pues amor y cariño y te pudieras estar ilusionando con alguien nuevo, déjame decirte que es una persona que yo siento que ya llegó a tu vida por medio de tu trabajo y yo siento que esta persona pues también anhela pues un nuevo amor como tú porque se siente completamente pues atrapada, atrapado en todo lo que viene siendo pues su vida ¿ok? porque de repente pues también no ha tenido como mucha suerte pues en el amor. Otra cosita que pudieras estar o sea pasando pues para ti es que pudieras estar en una situación en la cual pudieras estar pues dándote cuenta de que ya pues valga la redundancia una relación se acabó. Te pueden estar doliendo las rodillas, tú tienes que tener muchísimo cuidado con los intestinos en estos días y tienes que tener bastante cuidado con el colon, pudieras estar visitando pues mucho al médico y aparte pues de todo esto pudieras estar buscando o pensando a dónde te pudieras estar mudando porque yo siento también que se termina pues un ciclo en tu vida relacionado con una casa. Así que vas a estar buscando quizás una casa, vas a estar buscando quizás todo lo que viene siendo pues algo relacionado con esto como pues para vivir de repente una nueva vida o lo que sea. Yo siento aparte pues de todo esto que tú vas a estar buscando la manera como de cobrar pues un dinero que te corresponde ¿ok? veo pues aparte pues de todo esto pudieras estar o sea como buscando la manera también pues de hacer pues un dinero extra quizás cortando suscripciones o cortando gastos o lo que sea tú vas a tener también un número bueno que te va a estar pues acompañando mucho en la suerte que es el número 02 ¿ok? habla de que vas a recordar mucho cuando eras niña o cuando eras niño yo siento aparte de todo esto que vas a estar haciendo como si fuera pues un viaje, vas a estar soñando despierta o despierto con un nuevo amor. Yo siento aparte de todo esto que tú vas a tener un hecho curioso y veo aquí como si fuera pues con algún tipo de japonés, con algún tipo de sobrero que sea pues muy típico quizás de un país o algo como por el estilo. Tú vas a estar pensando mucho en vivir quizás en otro país pero como quizás te habrá llegado un gran amor que pues a la mayoría pues de ustedes ya esta persona les llegó pues vas a estar o sea pensando que no, que definitivamente se te quedas ahí por la posibilidad de ver a esta persona que pudiera estar esto siendo cortado por tu vida profesional. Bueno mira veo pues aparte pues de todo esto que pudieras estarte sintiendo estafada o estafado por la vida déjame en los comentarios si te sientes así con respecto que seas a tu pareja, con respecto que seas a tu familia como te dije que solamente pues piensan en cómo puedes tener pues un beneficio pues de ti. Puede ser también que tú quisieras rehacer tu vida con pues una persona que ya tengas un tiempo saliendo aunque tengas una pareja. Veo que la casa hay que limpiarla, la casa está sumamente oscura y aparte pues de todo esto, esto te va a estar trayendo como un espíritu así como de discusiones, de peleas, no sé. Bueno mira, si tú me vayas por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast, me pudieras estar siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, Afirmaciones de Riqueza, Lecturas Gratis Ganeshas, Rituales Infinitamente Poderosos y Oraciones Místicas Liberadoras. También pues aparte pues de todo esto, me pudieras estar apoyando con un corazoncito verde en los comentarios, pudieras estarte suscribiendo a esta gran familia que ya somos más de 254 mil suscriptores solamente en este canal. Aparte pues de todo esto, pudieras estar pues en una situación pues en la cual siento que pues te sientas muy desesperanzada o desesperanzado. Cuídate mucho de verdad con no apreciar la vida que tienes porque realmente yo siento que ese es uno de los pecados, lejos de juzgarte, ese es uno de los pecados más grandes pues que hay porque estás echando por tierra el regalo tan grande pues que Dios pues te dio que pues es la vida valga la redundancia. Recuerda que todos tenemos un proceso en la vida, recuerda que todos tenemos un propósito pues en la vida y que si a ti pues una persona no te valora, más adelante pues va a llegar pues una persona que sí te valore. Bueno vamos entonces a seguir pues adelante, vas a tener mucha suerte con el 26, con el 33 y el 59 y debes de tener mucho cuidado con tu colon, de nuevo te sale pues lo mismo y tu espalda. Yo siento que necesitas pues hacer algún tipo de ajuste para que puedas estar regularizando pues todo lo que viene siendo pues tus movimientos, ok? O cómo te sientes o de repente pues algo como parecido. Bueno, pues gracias por quedarte hasta el final y gracias por tu maravilloso apoyo. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie, bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo, es la única y verdadera. No te dejes engañar para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del vídeo donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas, solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos, en algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los vídeos de mis dos canales. Estoy a tu orden. ¡Disfruta tu lectura!